¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros camaradas? Aquí los saluda el Junior trayéndoles un nuevo video. En esta ocasión les vengo presentando este radio que es un Conex, un CX36HPF. Este radicito es de lo más nuevo de Conex. A este radio le instalamos una caja de llamadores con 6 llamadores de entrada y 4 músicas de fondo. Vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radio. Este es el llamador de entrada número 1. Este es el llamador de entrada número 2. Este es el llamador de entrada número 3. Este es el llamador de entrada número 4. Este es el llamador de entrada número 5. Y este es el sexto llamador de entrada. Bien, ahora vamos a escuchar las músicas de fondo. Esta es la música de fondo número 1. Esta es la música de fondo número 2. Y esta es la cuarta y última música de fondo. De igual manera tenemos el modo ruleta en la esquina, de esquina a esquina. Donde cada vez que presionamos el micrófono suena una canción diferente. ¡Está listo! ¡Está listo! Y aquí está este Konex CX-33 HPF. Espero que les haya gustado. No olvides darle like, comentar y compartir. Yo soy el Junior de Mister XCV Shop. Hasta la próxima.